Muy buenos días a todos, aquí nada anime y pues hablemos de el plan de Eren Plan que cuando salió el manga fue bastante completamente, ahorita hablo de todo lo que pasó ahí o bueno, lo que viví en esa época Porque sí, yo leí el manga en su momento y de hecho este es el primer video de Shigeki, no quieren que quería hacer Pero necesitaba que saliese el anime Ya salió, esperé un par de días, creo que una semana, para que todos lo hayan visto Ok, creo que aquí ya no debería poner una alarma de spoilers Este es el plan, es bueno, es malo, que otras opciones había, por qué Eren termina haciendo esto Vamos a analizar todo esto, así que sin nada hay que decir que estoy viendo Black Clover y Jaime Noyipo Lunes, miércoles y viernes a 7 de la noche, ahora perdón, el link del morado junto con mis otras redes están abajo en la descripción Empecemos con este video Ah Eren, a ver, es... Bueno, esta es mi experiencia personal Ya que todo este video nace principalmente de la idea o de las conversaciones que yo tuve en línea cuando terminó el manga O sea, nos remontamos hace varios años cuando terminó el manga Más que nada porque había gente bastante confundida De debatiendo si el plan de Eren estaba bien o no, si esto o lo otro Y sinceramente, como estaba el manga, y creo que lo dije en mi video de pues cuando salió este último capítulo Creo que han hecho bastante o un buen trabajo en asimilar varias cosas del manga Cosas que sencillamente, no sé si por la traducción o que el mismo Isayama no dejó bien claros Aquí se dejaron muy bien claros Y con esa nueva información, ya no he visto ese debate sobre el plan de Eren Es un plan, puede ser bueno, puede ser malo Hace a Eren un villano o no Eso es lo que quiero dar mi punto de vista en este video El plan puede haber sido mejor o peor, tal vez Pero es eso, es un plan Él tiene que asimilarse ese plan Entonces, por ahí, creo que es por lo donde va los tiros en este video Para que se me entienda bastante bien Y de hecho, esperé una semana entera desde el final Hasta ponerlo, poder hacer ese video Uno, para poder hacerlo Y dos, sencillamente, creo que a esas alturas ya todos vieron el capítulo final Así que no tengo que preocuparme por putos spoilers Con eso, sencillamente, ya dicho Eren, aún así, es un protagonista que me gusta bastante Y no, aquí, aunque diga que hay partes en las cuales no estoy de acuerdo con él Tú puedes estar de acuerdo o no con un personaje Pero siempre podrás decir, es un buen personaje Tal vez estoy de acuerdo con sus métodos Pero sí, me agrada Para que no me ganjate de Eren, sinceramente Así que bueno, quiero dividir ese video en las siguientes partes Primero, quiero hablar un poco del contexto En el cual estaba la situación de Paradis Por el cual Eren tuvo que hacer todo esto Segundo, quiero hablar de la mentalidad de Eren en ese momento Tercero, pues, alternativas Que en la misma serie te muestran dos alternativas Incluso yo plantear una tercera alternativa Y cuarto, ya dar una valoración final sobre toda esa situación Con esos cuatro puntos ¡Empecemos! A ver, ¿cuál era la situación en Paradis en ese momento? Para recapitular, te lo leemos un poco En Paradis acaban de tener un... No quiero llamarlo golpe de estado Sino una sucesión Este... Forzada En el sentido que Historia fue la persona que tuvo que tomar el trono Tuvieron que sacar a los antiguos reyes Hacer toda esta limpia política Sobre la gente que no quería que se vaya O que se explore más allá de los muros Que se entere de que pues Paradis No era la única humanidad que existía Sino que había... Era una isla y existía un mundo entero Era todo un complot Que de hecho tiene bastante lore Y que le podría dedicar un video entero Pero por lo cual, básicamente, hubo un cambio de gobierno Centrémonos en eso Hubo un cambio de gobierno Hay bastante gente que aún estaba a favor Del gobierno pasado Hay gente que sencillamente estaba... Este... Que nos apoyaba Hay gente que era bastante neutral Y para más, Inri Te descubres que... Pues, como digo No solo es el cambio de gobierno Sino que descubres que eres una puta isla Que estás sencillamente Alejado de la mano de Dios Que los citanes, de hecho, son parte de tu gente Que has sido convertida en estos seres Y toda la historia que tiene Pues el mundo de Shingeki no Kyojin Para ser exacto Todo el tema de... Pues... De los Fritz De los titanes De los Eldianos De Mare De... Tu putísima madre Weón Todo Descubres absolutamente todo Entonces, en esa situación ¿Qué es lo que sigue? Pues, rescatemos los puntos más importantes Para Eren y para su plan En este... En esta situación ¿Cuáles son los puntos más importantes? Primero y más importante Tiene un límite de vida Es decir Desde el momento En el que consumes Un titán Tú solo tienes Trece años de vida Porque fue El tiempo Que Emir La fundadora La primera fundadora No, Emir El personaje que conocemos Vivió desde que Obtuvo el poder de los titanes Hasta que murió Protegiendo a Rey Fritz Ok Trece años Es decir A Eren Solo le queda Un lapso de tiempo Para poder vivir No puede hacer planes A masa futuro O incluso Masa futuro No sabe cómo va a ser Su sucesor El otro Y ese es el segundo punto El sucesor de Eren ¿Por qué? Porque Eren Es capaz De usar En ese momento Dos titanes Tanto el titán de ataque Como el titán fundador Poderes que deben ser Heredados Antes de que Esos trece años Se cumplan Y él eventualmente Muera Lo más idílico Sería Que pues Alguien De la tropa Herede esos poderes No alguien de la familia real Al fin y al cabo No se puede hacer esto Ya que las memorias Del Rey Fritz Pues Las heredarían Y este obligaría A todos A volver A ser enjaulados Es decir Tienes que tener Bastante cuidado Con A quien eliges Y sobre todo Y más importante Esta persona A la cual elegiste Tiene que seguir Sus planes En ese momento Eren No sabe Si es que la siguiente persona Va a ser buena o no Y digo que no lo sabe Simple y exclusivamente Que en el momento En el que descubrimos Todo O que ellos descubren Todo Él aún no controla El poder del titán De ataque De viajar Y de ver Todas las memorias Vale Lo estoy diciendo Solo por eso Después De esto También Te das A la idea O sabes Que literalmente El mundo entero Te ve como un monstruo Como una amenaza Que sencillamente Si no fuese Por el tratado Con Mare La gente Y pues También por el miedo De los titanes La gente Te hubiese Ido A atacar De hecho Los titanes Que te comían A ti Y a tu gente Pues eran No solo son parte De tu gente También es una especie De seguridad Hacia ti mismo Ya que esto Impedía que las Demás personas Alrededor del mundo Pues sencillamente Dijeran A la mierda Con ustedes Vamos Los bombardeamos Y se acabó Todo Estas son las cosas Que Eren Tiene en cuenta Al menos Desde un punto de vista Muchísimo más Ajeno Y podemos ver Ok eres entero De eso De portazo De sencillamente De saber Que va a heredar Las cosas Que va a Va a tener que heredar Todo esto Que aún no conoce El poder real Del titán de ataque De que sencillamente El mundo entero Es su enemigo No solo una nación Como lo es Marley Marley es básicamente La representación De toda la ira Del mundo entero Que si Que hay países Que terminan apoyando Un poco A A Paradis Como lo es Este Me acuerdo el nombre El que es parecido A China Donde viene Mi casa Pero Es solo uno De hecho se hace bastante claro Que es solo uno Incluso aunque hay buenas Personas a Marley Sencillamente el gobierno Como tal Está Corrupto Es sencillamente Esta situación En la que Eren Necesita un plan Necesita sencillamente Ver por donde Van a ir los tiros Y este plan Se va desarrollando A la par De Que él Va dominando El poder Del titán De ataque ¿Por qué? Ahora bien Vamos con el último punto Aquí El titán De ataque Sencillamente Tiene Uno de los poderes Más rotos De todos Que si El poder del titán Fundador De controlar Los titanes Está roto No te lo niego Pero para mi punto de vista El hecho El hecho de poder ver Las memorias Tanto pasadas Como futuras Es aún más Roto Pero que es lo que te permite Ese poder Básicamente Te permite Influir Y sencillamente Mirar Todas las memorias De los antiguos Usuarios Del titán De ataque Esto Hace que Eren Plane Todo Con tal De sencillamente Mantener Una hilación Mantener Un plan Y sencillamente Se da cuenta De una situación Y es que No importa Lo que hagan La paz Nunca va a ser eterna No hay un plan No hay una forma Exacta En la cual Todos salgan ganando En la cual Sencillamente Todo el mundo Sea feliz Eso es ilógico Y él se da cuenta De esto Y es aquí Donde inicia Su plan Con todo esto En contexto Es el momento exacto En el que Eren Comienza a pensar Tiene toda la información Que le acaba De conocer Y acaba Y está desarrollando El poder Del titán de ataque De poder Literalmente Influir en el pasado Tal vez en el futuro No creo que En ese momento Eren tal vez Supo Su propio futuro Y sencillamente Dijo A la mierda Es un buen plan Vamos a seguirlo Podrá estar más O menos de acuerdo Eso ahorita lo vemos Pero él vio que El plan que tenía Era el más viable Bajo su propio Punto de vista Como ya dije Voy a dejar Mi punto de vista Al final de ese video Pero eso Es lo que Eren Pensó Ese es el contexto Con el cual Eren Tuvo que idear Su plan O Si lo quieres Ver así Sencillamente Es el contexto En el cual Él vio su plan Y dijo Tengo que hacerlo Sencillamente Y no hay otra No me puedo escapar De esto A ver El plan de Eren Podríamos resumirlo En hacer un genocidio Pero eso sería Ser demasiado Vago Sencillamente Podría ser Y necesito Ser más específico En este caso Ya que Estamos hablando De la palabra Con G Que acabo de pronunciar Y no lo voy a pronunciar Más Porque sencillamente YouTube El punto de todo esto Es sencillo ¿Cuál es el plan De Eren? Intenta mantener La paz Por un lapso De tiempo No mucho Él sabe Y se ha dado cuenta Que la paz Es efímera Es sencillamente Un punto En la historia Un parche Un paréntesis Pero al menos Lo que él Quiere asegurarse Con su plan Es que la paz Dure Mientras sus amigos Y seres queridos Viven Es decir Que si está Una guerra Que pase Con la generación De sus bisnietos Tataranietos O lo que sea Pero que Ellos puedan Vivir una vida tranquila Y descansar en paz Que si Que la guerra Va a traer Otra vez Guerra Pero al menos Ellos no la van a sufrir Creo que se han ido Bastante bien A ese punto Ahora ¿En qué se basa Este Esto de acá? Pues muy sencillo Eren necesita Obtener Los poderes Del titán fundador Y me van a decir Eren ya los tiene Si Pero en este momento No puede acceder a ellos En otras palabras Eren lo que necesita Es tener contacto Con un miembro De la familia real Para poder Activar Pues sencillamente Al poder Teimir Y sencillamente Activar El retumbar Ahorita habla de De cómo iba a ser Todo esto Pero en qué Se basa Una vez activado El retumbar El planea Acabar con el 80% De la gente Con tal De sencillamente Pues causar El suficientemente Miedo Y reducir Lo suficientemente La población Y destruir Lo suficientemente El mundo Con esos tres puntos Mantener La paz Por un tiempo ¿A qué me refiero? Vayamos punto por punto Como me gusta decir El primero Al reducir Y al destrozar Al 80% Sencillamente Te aseguras Que la gente Que se ha quedado Pues sencillamente Es demasiada poca Demasiada poca gente Para intentar Hacer algo Contra el paradiso Dos La gente Que se va a quedar O que se ha quedado Tiene tanto miedo Que sencillamente No va a hacer nada Incluso Si es que no fuese Por el miedo Es ahí donde Entra Armin Una persona Que sencillamente Se achaca El mérito De haber matado A Eren Que es También un alieno Por lo cual También tiene Ese estatus De héroe El dianos Que salvaron El mundo Pues Mientras ellos Vivan Van a intentar Hacer paz Y tercero El mundo Se ha hecho una mierda Como se ve Al final del anime Esto es muy diferente En el manga En el anime Que tiene que ser reconstruido Es decir Las potencias Los países La humanidad Por así decirlo Van a necesitar Muchísimo más tiempo Para que Como se llama esto Poder replantearse Pues Hacer algo Por lo cual Le das Tiempo a tus amigos Para que vivan tranquilos Que es lo que tú querías Sencillamente Pero muy bien Aquí Eren tenía En el momento En un momento De la historia Sencillamente Tenía solo Un Una opción El cual Era Historia Sencillamente En el momento En el que Él obtiene Varios de los recuerdos Comienza a desarrollar Todo esto Solo queda Historia Como única persona Que es capaz De hacer Todo esto Pero Eren No es un desgraciado Al menos No con sus amigos Por lo cual Descarta por completo La historia Y es aquí Donde los poderes De ver El futuro Si quieres llamarlo así Intervenir en el pasado Son los que Les terminan ayudando Y se enterará De su hermano Zeke Y aquí Con Zeke Hacen sencillamente Un plan Bastante interesante Ya que Él Cree O convence A Zeke Para que Lo lleve Este En su plan Zeke tiene su propio plan Voy a hablar de este En Este En la siguiente parte Pero Eren dice Ok Chido hermano Yo soy completamente De acuerdo Hagamos ese plan Y sinceramente Lo que hacen Es Dividir A Paradise En dos Bandos Los Yageristas Los que Mantienen Y están Del lado de Eren De que quieren Atacar Y usar A retomar ¿Por qué? Porque ellos venden La idea Que es bastante Cercana A lo que quiere Eren De usar El retomar Como una especie De miedo ¿En qué sentido? Pues sencillamente Con Zeke Y con Eren De su lado Ellos pueden Sencillamente Activar El retomar Cuando quieran De hecho es lo que Hace Eren Al fin y al cabo Pero No van No pensan En activarlo Sencillamente Y si lo van a activar Iban a activarlo Un ratito Y luego regresar Y sinceramente Así De esa forma Dar un poquito De miedo Pero se acabó De esa forma Iban a tener suficiente Tiempo Para desarrollarse Industrializarse Y hacer bastantes cosas Obviamente Tanto Eren Como Zeke No van a tener Suficientemente Tiempo Por esto Historia Tuvo que tener Un hijo Que es La mayor presión Que le dio Eren A Historia En todo eso Que Eren Como siempre Digo Él no quería Meterlo Más presión De la necesaria Y pues al final Solo pudo La reducirla A esto Que ya Para eso Creo que bastante Pero bueno No es tema Del video Mientras que Eren Le daría el poder A alguien más Fiel a él De esa forma El hijo de Historia Heredaría el poder De Zeke Y un seguidor De Eren Heredaría el propio Poder Del mismo Eren De esa forma Pues tienes ese plan Ese es el plan Que creían Los yageristas Ahora El plan de Zeke Como digo Es básicamente La eutanasia Pero se cree Otra cosa Es de esta forma ¿Y por qué lo menciono? Porque de esta forma Eren Lo que logra Es controlar A cierta facción De De las tropas De la legión Y sinceramente Hacer que se haga Bastante De hecho Lo que hace Y primordialmente Busca Es cortar los lazos Con sus amigos Para que le crean Un demonio Para que puedan Ir en su contra Y se crean Y se vuelvan Disculpenme Los héroes De esta historia Y al mismo tiempo Hace que estos Sean encerrados Para que no metan En todo Estos no se metan En todo el conflicto Que se está armando Ahorita con Mare Para que sigan vivos No solo para al final Este Ser los héroes Sino que para que sigan vivos Por el resto De su vida Que es el plan Principal de Eren Entonces El plan de Eren Se basa en esto Manipuló Tanto a Zeke Como a Todos los Yageristas A todos ellos Con tal de salvar A sus amigos Ahora bien El tema con Zeke Es un poquito Más complejo ¿En qué sentido? Pues sencillamente De que Zeke Mantiene Y quiere Mantener a Eren De su lado Pero este No lo logra Al fin y al cabo Eren Y en ese momento Se da cuenta Que Eren Lo que busca Es destrucción total Lo cree Completamente loco Y ve que Pues sencillamente Eren Lo que pudo hacer Es manipular La historia Hasta este punto Y esa fue parte De su propia Mentalidad O sea De su propio plan Manipular a su padre A obligarle a hacer Cosas que él No quería hacer Como es el caso De matar al fundador Mil y un cosas más Que no sabemos Que fue lo que hicieron Pero su padre Estaba bastante Atormentado Por el propio Eren Lo mismo Con posiblemente Todos los titanes De ataque Pasados No sabemos Hasta qué punto Fue la Toda la mano Que metió Eren Para que todo salga De acuerdo a su propio plan Incluso puede ser Que él mismo Haya sido quien Traumatizó A su yo del pasado Para que no recordase Cómo se convirtió En titán Para que por fin Lo recordase En el capítulo 5 De la primera temporada Mil y un cosas Mil y un situaciones Pero sencillamente Eren controló todo Para este fin Salvar a sus amigos Este es el plan de Eren Podrás estar más de acuerdo Más en desacuerdo Como dije Eso lo valemos Hasta el final Pero había Otras formas Había otros métodos Y de eso Vamos a hablar Ahorita A ver Como dije Que sencillamente Acá hay dos planes Y pues Yo también voy a plantear Algo Que es Aunque Más que nada Es una mixtura Entre todo Pero vayamos Punto por punto Como me gusta decir Empecemos con el plan De Zeke Que es Sencillamente Creo yo El más Benigno En el sentido De que Es en el que Literalmente Casi nadie Muere ¿Cuál era el plan De Zeke? Volvamos Y retomemos Que Eren Fue a ver a Zeke Porque son hermanos Y sinceramente Zeke Le dice su plan Eren Le miente en su cara Diciéndole si Eso Completamente de acuerdo Y pues Logra manipularlo Para que al final Haga lo que quiere hacer Pero ¿Cuál es el plan De Zeke? Pues Aunque Su plan Es heredado De su propio maestro El anterior Titán bestia Que casi no me sale el nombre Pues Es un plan Bastante coherente Él Al entrar en contacto Con Eren En cierto momento Lo que va a hacer Es usar el poder Del titán fundador Para que Los eldianos No tengan Más hijos De esa forma Los actuales eldianos Van a seguir Pues Viviendo Tranquilos Y sinceramente Los que ya son titanes Morirán Cuando tengan 3 Cumplan 13 años Posiblemente Herede Alguien random Porque usualmente O eso es lo que Tengo entendido Cuando muere Este Un titán Sin haber Que nadie herede Su poder Lo hereda Instantáneamente El primer eldiano Que nace O algo así Pero Digamos que Y eso nunca se ha confirmado Es una teoría Que me estoy mandando yo ahorita Digamos que Ok Muere Este Reiner Por ejemplo Cuando cumple los 13 años Nadie hereda su poder Y pues Sencillamente Lo sé Como ya no nacen Más eldianos Pues se va A un eldiano random Pero eventualmente Los eldianos van a dejar De existir Van a ser cada vez Más Y más Y más pocos Por lo cual Va a haber un punto En el que la raza Eldiana como tal Sencillamente Se va a extinguir Ya no van a estar Esto es cruel Es desalmado Estamos hablando Literalmente De eliminar De eliminar Una raza Si Pero la eliminas No matándola A diestra y siniestra Y sinceramente Les dejas vivir Una larga vida Tu incluso Puedes decir Ok Quédense en paradis Hagan su mundo Ahí Y pues Vivan su vida Tranquilos No les vamos a molestar Ya se van a morir Todos felices Por eso digo que es penigno Por el simple hecho De que aquí Literalmente Te quitas De raíz Todo esto Que el Marley Y el refuerzo Se van a partir La madre Si Que al menos La amenaza de los titanes Desafarece Y porque también Es un plan Viable para lo que es Eren Pues muy sencillo Eren lo que buscaba Y lo he repetido Mil y un veces Es que sus amigos Vivan una vida tranquila Y en paz De esta forma Ellos si van a poder Vivir una vida tranquila Y en paz Si Si van a morir de viejos No iban a poder Tener hijos Vale Pero era una vida Larga y en paz Sin embargo Eren no les quería Quitar Esa situación Esa Pequeña felicidad Que podría significar Tener hijos Tener descendencia Por eso mismo Es que sencillamente Descarta el plan De Zeke No por otra cosa Al menos bajo mi punto de vista Y bajo la lectura Que yo he tenido De la serie Como siempre digo Puede haber mil Lecturas de una misma serie Créanme que en estos días Lo he confirmado bastante Pero ahora de eso Siempre digo esa frase Pero volviendo al punto Pues eso es lo que hace Eren Eso es lo que hace Que Eren descarte el plan Pero es un plan Brasilio Si Eren lo descarta Pero si lo que tu buscas Es que Paradis Esté en paz Lo suficientemente tiempo Para que tus amigos Vivan una vida Larga Y tranquila Es un plan En el cual Literalmente Te quitas Pues estar Genocidando gente Literalmente Que vas a estar en conflicto Un par de Meses O un par de años Hasta que todo se arregle Pues si Pero acá hay un Pequeño y un gran Talón de Aquiles Y es que Ok Ya Los aldeanos Ya no van a tener hijos Eventualmente Estamos hablando De aquí a 100 años Digamos de que justo Una aldeana está embarazada Que el niño nazca Ya 100 años Digamos que El tipo vive Bastante 100 años Ya Los aldeanos Van a desaparecer Pero llegan esos 100 años ¿Qué? De hecho Ahorita mismo ¿Qué? ¿Qué impide Que Marley Literalmente Diga a la mierda Se nos está acabando El poder Este De los titanes Ya no van a nacer más Y sinceramente Nos estamos quedando atrás En la carrera Armamentística ¿Cómo chuta le hacemos? Pues vamos a por todos Esto lo que haría Es sencillamente Aumentar Las Posibilidades O la fuerza De Marley De intentar llegar Y conquistar Paraís Por los aldeanos Para Intentarlos Utilizarlos Lo más posible Para Que Pues Los titanes Le sigan siendo útiles En el poco Tiempo De vida Usamos esa palabra Entre comillas Útil Que les queda Esto es una situación En la cual Literalmente Te destrozas Por completo Es una situación Que se puede dar Muy diferente Muy jodida Sí Pero es una situación En la que Sencillamente Tú No puedes No tienes control Literalmente Ok Listo Eutanasia No Este ¿Cómo se llama? Eutanasia Disculpeme Para todos Ok Pero si todos Son encarcelados Se viene Marley Para atacar Para Quitar De a tus titanes Para Incluso Se le puede decir Ok Estamos perdiendo Gente Porque los alienos Ahora cada vez Están menos Vamos a llevarnos Algunos Para ver Si es que podemos Regresarles Este Su forma De producir Gente O de clonarlos No sé Mil y un cosas Que pueden pasar La situación Es muchísimo Más precaria En esta situación Valga la redundancia Y ese es el plan De Zik Y los problemas Que yo tengo Con el plan De Zik Ahora El segundo plan Es sencillamente El plan Que todos los Yageristas Creían Que se iba A dar Eren Y Zik Utilizando Retumbar Por un corto Periodo De tiempo Y sinceramente De esa forma Ganas tiempo Para que Te puedas Armar Literalmente Una especie De paz armada Como la hubo En nuestra historia Una paz armada En la cual Ok Nadie te ataca Porque sencillamente Tienes el poder De los titanes Te tienen cierto respeto Tú sabes que Si te metes con ellos Te vas a ir a la mía Al coles Por la tarde Pero que Como se vieron Y bien visto Al principio De la cuarta temporada El poder De los titanes Cada vez Está más Y más obsoleto Las armas Físicas Las armas Tecnológicas Están subiendo Del nivel Por lo cual Sencillamente Lo que vas a hacer Es intentar Industrializarte Lo más posible Y ganar tiempo Y ganar tiempo Que eso es lo único Que estás haciendo Ganar tiempo Para que cuando La gente De los otros países Ya haya superado El poder de los titanes Tú también lo hayas superado Y sencillamente Había una guerra justa Esto es lo que Pensaban que iba a pasar Los yageristas Por eso Por eso es que hicieron Todo este Todo este Macombo De que el hijo De este Historia Heredaría el poder De este De si Que Eren Le daría El poder De un titán Fundador Junto con el De ataque A otra persona Y así Etcétera Etcétera Este era otro plan Y el tema Es que pues Sencillamente Armin y compañía Vivirían tranquilos Por un largo tiempo Largo tiempo No para siempre Y es que Algo que no comenté En la parte De Zeke O el plan de Zeke Y que voy a comentar Ahorita porque Están relacionados Es que uno De los amigos No solo uno El mejor amigo De Eren Tiene un titán Tiene un límite De tiempo No solo él También está Annie También está Reiner Que quieras o no Son personas A las cuales Eren le tendría Cierto aprecio O que pues Ya que se involucraron Van a ser parte De su plan Y también desea Que tengan una vida En paz Porque logra O logró Entenderlos Y decir Ok Ustedes son soldados De su país Yo soy soldado De mi país Tenemos nuestras Formas de ver Y sencillamente Tendría cierta empatía Al fin y al cabo Pero el punto De todo esto Es que Pues tienen Un límite De tiempo Y aunque tú Logres una paz Continua Por no sé Me invento un número Veinte años Digamos que en veinte años Se industrializan lo suficiente Para crear un no sé Una arma capaz de Arrumpar a titanes Por lo cual Este El retumbar Quedó completamente obsoleto Y pues Ya para ese ramo Ok En veinte años Mi casa y compañía Ya están jubilados Están en sus cagañitas Por lo cual No van a sufrir la guerra Lo que van a sufrir Son los más jóvenes Que se van a la guerra Pero para esto Rainer Annie Y Arvin Muertos Por la maldición Del titán Es sencillamente así Muertos Porque sencillamente Se les acabó el tiempo O porque alguien Se los comió Para dar el poder A alguien más Este También es el principal Error En este En estos planes Porque Eren No quería que estos Murieran jóvenes Tenía que deshacerse Del plan De los titanes El plan Como se llama esto De los titanes En general Por eso mismo Es que estos dos planes Para Eren Eran inviables Y Como digo ¿Cuál es el plan Que creo yo Que sería Más situacional? Pues Creo Y esto es un poco Fumada mía Pero me encanta Cuanto Hago esas teorías locas Que son casi imposibles De hacerse Pero es así De sencillo Lo que yo haría Es Tener Un poco de ambos Es decir Una Este Castración Controlada No de golpe Sino vamos Poquito a poquito Haciendo que La gente Tenga hijos Para tener Y suplir Por un lapso De tiempo A infundir miedo Con el retumbar Para impedir Que estos desgraciados Digan Si vengan a nosotros Desesperados Por el poder De los titanes Y aquí es donde Viene la fumada Yo no sé Hasta que punto El poder Del titán fundador Te permite Controlar A los otros titanes No se ha visto Lo que voy a plantear Ahorita Por lo cual Es pura especulación O pura Y fumada mía Y se llama Ya Digo Eso no es posible Pero no lo he encontrado Así que lo planteo ¿Por qué ¿Por qué no Eren Con el titán fundador Podría Cambiar Los titanes Es decir Quitarle el titán Colosal A Armin Y dárselo A un random X No sé A Fork Que era Uno de sus Subordinados Más fieles Darse A él Y así Con Annie Y así Con Zeke Y así Impides Que estos se mueran A los 13 años O a los 13 años De haberse comido Me refiero Este Y de esa forma Los libras Todo esto Y le hace el poder A gente De tu bando Que sencillamente Va a estar A este Ayudándote ¿Por qué Digo que Este Y por qué No lo usó antes Si es que esto pasa Pues sencillamente No le decía Que dar el poder A los titanes En ese momento Durante la serie Porque sencillamente Lo que quería Es que acaben con él Para que se conviertan En héroes Por eso que nunca Lo usó En ese sentido Por eso que digo Que no sé De esa forma Te aseguras Que todos Vivan tranquilos Y sinceramente Los celdianos Y los titanes Les separan con el tiempo Y te aseguras Una paz Por el corto periodo De tiempo Una solución Un poco más idílica Creo Pero al mismo tiempo Creo que bastante imposible Ya que No sabemos Hasta qué punto El titán fundador Tiene esa capacidad Y no sabemos Hasta qué punto Ellos mismos sabían De hecho Imagínense La situación En la que Era en el plan Y que al final No puedan Se van a quedar Con ganas de que ¿Y ahora qué? No Eran demasiado rejosos Incluso ese plan Para bien O para mal El plan de Eran Era Un plan Bastante viable Y ahorita Hablamos de eso En conclusión El plan de Eran Me agrada No Ni cagando Este Aquí ya estoy poniendo Mi punto de vista Bastante personal Eh Sencillamente No me gusta El plan que hizo Eran Porque sencillamente Es Matar A toda la población Eh Hacer varias cosas De hecho Nunca hablas Con tus propias Amigos Intentar Dialogar Literalmente Eran Tuvo que cargar Esto solo Puede no gustarme Pero tiene todo el sentido Del mundo Puede Puede Sencillamente Decir Fue un plan Que Puedes Ser diferente Tal vez Pero Sencillamente Y analizándolo Haciendo este video Y cuando dije al principio Como dije al principio Del video Cuando Salió todo esto Y lo analizaba En el manga Y se hacía Casa de discusión Pues Si Está bien No podrá usarte Como a mi No me gusta el plan Pero dadas las circunstancias De Eran Era el único plan viable No he encontrado Una forma Eh Con toda la información Del manga Que puedas decir Huevón Mira Hubieses hecho esto Que si La parte de mi casa Fue rara Nadie estaba hablando De la parte de mi casa De él siendo Bastante raro El punto Y si Lo menciono Básicamente Porque cuando salió El manga La principal Ataque Que tenían A su plan Era que Pues se puso A llorar Por mi casa Cuando le hablaba Con Garvin Eso no tiene Nada que ver En esa situación No sé si actualmente Con los que solo han visto El anime Ese argumento Ha vuelto a salir Pero cuando yo Leí el manga Ese era el argumento Principal para desmontar O para cagarse En el plan de Eren Que no estaba Lo suficientemente Comprometido con su plan Y porque se había puesto A llorar Por mi casa Cágala Huevón Cágala Pero el punto De todo esto Es Simple Era el único plan No hay forma Me he puesto acá A pensar Desde que salió El manga Y la única forma Viable Que yo pensaba O que yo pienso Que se pudiese Ahorrar esto Es sencillamente Hacer algo Que no tienes Las certezas De que va a funcionar Que es literalmente Quitarle el poder De los instantes A tus amigos Sin plantarse A otras gentes Y hacer una combinación De los otros dos planes No sabes Si va a funcionar Es así de sencillo Es hacer un experimento Y decir Pues no funcionó Huevón Que mal A la mierda Con todo Eren no iba a tomar Estos riesgos En ningún momento Entonces Podrá no gustarme Decir Huevón Eren Te convertir En un G Geno Entienden la palabra Si Pudiste Haber hablado Con tus amigos Pudiste Haberlo tratado mal Para que se enojen Contigo Y puedan detenerte Si Tus actitudes Tus formas No podrán haberlo Engusado Porque sencillamente Nunca me gustó Que Eren Actuase así Con sus amigos Entiendo las razones Entiendo todo Estos son gustos Para gustos colores Sencillamente Pero Era la única forma viable En la situación En la que estaba Eren En la posición En la que estaba Con lo que él quería obtener Con todo Es la única forma Y lo estoy repitiendo Varias veces Para que se quede Bien implantado Para que digan Huevón ¿Cuál es su posición? Es esta No me habrán gustado El método No podrá gustarme El plan Ya no solo por el género Sino también Por lo que acabo de comentar Que literalmente Tuvo que Encarcer a sus amigos O conversar Con los que Era malo Sencillamente Le rompió el corazón A todos ellos Y pues Todo para Absolutamente Tales Paz Fue un Marten Si Pero Sencillamente Un plan Que fue efectivo Podrás criticar Sus métodos Pero no Sus resultados Al final de todo Funcionó Y al final de todo Sencillamente Terminó Haciendo lo que él quería Que al final Hubo una guerra Si Lo que pudo hacer Es proponerle Y hacer que sus amigos Vivan una vida tranquila Y mueran en paz Perfecto Era todo lo que él quería Nada más Ni nada menos Como ya dije Un muy buen plan Y por favor No sé si Están usando Esa escena Como Como arma Pero sencillamente Valen pito Valen pito Es un excelente plan Podrá usarte más Podrá usarte menos Pero tiene Toda la lógica Del mundo Bueno Si has llegado hasta aquí Quisiera agradecerte Y si es que no es mucho pedir Pedirte un like Que eso me ayuda bastante Porque recién estoy empezando Y nada más Muchas gracias por ver Y hasta la próxima